La danza o el baile es un arte donde se utiliza el movimiento corporal generalmente con una música como una forma de expresión y de interacción social con fina de entretenimientos artísticos, reproductivos y religiosos es el movimiento estático y el desplazamiento que sucede en el espacio y en el tiempo que se realiza con una parte y todo el cuerpo le da concierto con paz o ritmo como expresión del sentimiento individuales o de símbolos de la cultura y la sociedad muy buenas noches profesora tuya y compañero docente mi nombre es Niño Morales tengo 28 años estoy tomando la licenciatura de educación primaria ahora voy a responder la pregunta los tipos de danzas tenemos el vals tenemos el tango que es el palia rentino el chachachá la rumba la zamba el mambo y tenemos también las danzas portóricas o populares también tenemos las danzas clásicas que son dos personas y tenemos la danza moderna que es la actualidad que es hip hop entre otros buenos días Dios le bendiga mi nombre es Melina Suira soy de la Universidad de Panamá Facultad Ciencia de la Educación Primaria verano turno nocturno de la profesora Julia Olivella voy a hablarles acerca porque es importante la técnica de la danza la danza es muy importante en nuestras vidas ya que nos ayuda a desestresarnos y a mejorar la cultura la importancia de la danza es un lenguaje del cuerpo y a la vez una actividad psicomotriz que combina armoniosamente movimientos y además es un arte y forma de expresión por medio del movimiento la importancia cultural es más evidente y es que desde la antigüedad el baile ha servido en diversas sociedades y culturas para expresar estados de ánimos gracias y que Dios los bendiga muy buenas tardes compañeros y compañeras mi nombre es Guillermo Palacio pertenezco a la Universidad de Panamá en la licenciatura de la educación primaria y tengo el agrado de presentar talleres de danza la pregunta que me ha correspondido que se logra con la danza en este instante le mostraré las danzas para nosotros en movimientos que debemos el cuerpo requiere y crear nuestro propio proyecto y así darle las enseñanzas a nuestro alumno como futuros docentes en este momento le mostraré el ejemplo de las danzas la danza no solamente requiere el baile sino el movimiento de que muchas veces en la aula del clase los niños llevan el estrés para que el estrés no atrasa a los niños podemos buscar muchas maneras de tener movimientos con los niños de llevar bailar mover la actitud brincar y también llevar las enseñanzas a los niños llevar con nuestras en nuestra agenda practicar a leer pensar Isabel Aguirre soy estudiante de la facultad de ciencia de la educación del centro regional universitario de San Miguelito la pregunta dice así ¿por qué es importante que el educador cuente con herramientas artísticas como la danza como una metodología de enseñanza? es importante que el educador utilice la danza como herramienta de enseñanza porque a través de ella los niños van a adquirir destrezas habilidades actitudes van a adquirir conceptos que les va a ayudar en el medio donde se desarrollen soy Alicia Chaberra de la licenciatura de educación primaria del curso de verano talleres de danza ¿cuáles son los beneficios de la danza? quema grasa incrementa la fuerza y la resistencia muscular mejora la agilidad con el trabajo de elasticidad y flexibilidad libera posibles inhibiciones y ayuda a conocer mejor nuestro cuerpo y adquirir conciencia del mismo es una terapia nos ayuda a liberar endorfina ayuda a relacionarnos con personas que tienen la misma pasión aumenta nuestra capacidad pulmonar nos mantiene joven ayuda a prevenir la artritis ayuda a controlar el nivel de glucosa entre otros y los